Bienvenidos a los mejores melodramas por Tlauicole. Like la leyenda, es la nueva producción de Pedro Damián para Televisa que será lanzada el próximo verano de este 2018 y será un proyecto que llevará drama, pasión y música, ya que se dice que será la nueva generación de RBD, la generación Z. Esta telenovela juvenil constará de 160 capítulos divididos en dos temporadas y tendrá locaciones en México, Colombia, Israel, Ámsterdam, Londres, Tokio, Brasil, Estados Unidos y Japón. La historia gira en torno a un grupo de amigos que estudian en un exclusivo colegio privado de prestigio internacional al que solo la clase alta puede entrar y unos más becados por promedio académico. Entre el grupo de chicos que llega al club de verano que precede al año escolar se encuentran seis, los cuales nos contarán a través de sus vivencias todas las peripecias que tienen que pasar, desde su vida amorosa, su vida en familia y su vida escolar. A la par de esto, forman un grupo de música a escondidas de todos durante su primera faceta en el prestigioso instituto, pero que llegando al final de su graduación se convierten en músicos famosos a los que todo el mundo quiere escuchar. Adriana Nieto, en su regreso como principal de una telenovela, será pareja de Bernie Paz, los cuales serán los protagonistas adultos en esta historia. Otra actriz que veremos en su regreso a la pantalla chica es Francesca Guillem, ya que no la vemos desde el 2005 que apareció en Apuesta por un amor. Otros confirmados son Oscar Shewell, Aris Mendy y su esposa Gina Castellanos. La producción de Pedro Damián tendrá un elenco innovador, ya que la mayoría de actores serán sacados de varios países, como lo es el actor brasileño Rodrigo Massa, quien interpretará a Richie, así como la actriz japonesa Iriyama Anna, quien dará vida a Keiko. Otra actriz extranjera será la colombiana Carolina Sepúlveda, la cual dará vida a la madre de una de las protagonistas. En el reparto principal juvenil también están Eleazar Gómez, Macarena García y Bridgie Bozzo, las cuales serán las nuevas Mia y Roberta. Carlos Zay, quien es un actor recién egresado del CEA, por lo que este será su debut como uno de los protagonistas, el cual fungirá como el nuevo Miguel. En el elenco maduro estarán Zoraida Gómez, quien será una profesora hippie. Lola Cortés, Dulce María, Lizardo, Cristian Chávez y Tiare Skanda serán los demás profesores de estos nuevos talentos, ya que esta telenovela tendrá el estilo de rebelde, por lo que se pretende lanzar un nuevo grupo musical. El proyecto ya empezó grabaciones el pasado mes de febrero, en varias partes del mundo. Ahora se encuentran haciéndolo en el desierto de Israel, donde tuvieron que tener traductores para rentar camellos, ya que los dueños solo hablan árabe. Un rumor que suena fuerte es que la actriz Angelique Boyer podría tener una participación especial en esta nueva narrativa, la cual se espera su estreno para el mes de agosto en el horario de las 6.30 de la tarde. Dime, ¿qué te parece el elenco que se está formando hasta el momento de la nueva generación RBD? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.